Y es así como estamos de regreso y es un gusto, de verdad, un gustazo platicar con la señora Maritza Santos porque nos va a platicar de su emprendimiento, de unas galletas que no se lo puedo decir, o sea, están hermosas visualmente. Nos trae detallazos. Señora Maritza, bienvenida este día, platíquenos de estas delicias. Gracias, me siento muy bendecida de estar aquí con ustedes y agradezco el espacio que me están brindando. Bueno, mis galletas son galletas de leche cubiertas con dulce de leche. Como puedes ver, las hay en gran variedad para todo tipo de eventos. Como miras, pues tengo aquí para todas las edades, para cumpleaños. Por ejemplo, se nos acerca el 10 de mayo y ya estamos aquí con las cajas de galletas personalizadas con el nombre puede ser de la mamita o de la personita especial, se las podemos personalizar. Tenemos llaveros también, llaveros que son galletas. Tenemos las portatazas que son un lujo. A quien no le gustaría un cafecito, un chocolatito y así te linda la taza, no hombre. Entonces, eso es lo que yo les ofrezco. Pues estamos ubicados en Cárdenas. Yo trabajo en mi domicilio particular, pero pues pertenezco al grupo de Chocoarte y también mis productos se expenden en el Rincón del Chocoarte en Cárdenas. Y bueno, quiero agradecer también a Lolita Zabaleta, quien es la que en lo personal me ha apoyado mucho en todo esto. Y pues aquí estamos dándoles a conocer un nuevo producto. Yo siempre quise hacer algo nuevo, algo que pues no se estuviera viendo a cada rato o en cada esquina. Y bueno, pues aquí está la muestra. Doy gracias a Dios porque toqué muchas puertas y también tomé varios cursos. Y de allí yo fui sacando poco a poco hasta que yo llegué a la conclusión de que esto sí se podía llevar a cabo y plasmarlo en las galletas y hacer diversidad de galletas. Bueno, aquí es un mínimo de lo que yo traje. También me dedico a lo que es la repostería en general y espero que muy pronto regresar y traerles un delicioso pan que preparo. ¡Ay, sí! Que se llama... No se comprometa con eso. El pan de chocolate extra húmedo con crema de avellanas y nueces. La verdad, es un lujo y pues ahora sí que ese es mío. Entonces, y otras variedades de postres que preparo que pues, bendito Dios, son parte de... Ya vio, ya aquí quieren dos, que ya quieren más. Ya se comprometió a regresar. Bueno, yo lo que quiero que le hagan los honores, princesa. Ya, por favor. No, además vea el detallazo. O sea, déjese la galleta que obviamente tengo que probar. Vea lo que dice. Este día el mejor programa. O sea, que usted puede pedir sus galletas personalizadas. ¿Me parece que la pruebo? Así es. Claro que sí, princesa. Es para ti. Ay, quiero que me le hagan los honores. Aparte me quedé con la más grande. Mmm, están buenísimos. Cuéntame, ¿cómo surge este proyecto? Ya nos contó. Bueno, me estaba comentando que fue una señal. Sí, así es. Repito, yo quería hacer algo nuevo, algo que tuviera calidad. Y que yo pudiera ofrecerle a mis clientes. Porque pues yo también laboro otro tipo de galletas. Pero yo, este, innové con esto. Y vaya, pues ahí está la muestra. Ahora no me dejas mentir. La verdad, es otro nivel. Esas galletas, repito, son galletas de leche cubiertas con dulce de leche. Buenísimo. Y voy a pasar adelante, perdón que me adelante, pero quería platicar. Y ese diseño en específico, porque me dice que este fue uno de los más vendidos. Así es. El 14, porque adentro puede traer un detalle, un regalo. Así es. Puede meter, por ejemplo, digo, con el 14 de los enamorados. Así es. Meter un anillo. Así es. Cuéntenos. Bueno, esa es una galleta sorpresa. Adentro está llena de confitería, en la cual trae un detallito allí, lo que uno desee ponerle a esa personita en especial. Y bueno, y también esa puede ir en varios colores. Y todo es comestible. Oye, está buenísimo. Además de que, bueno, lo que platicábamos, no sabe al conocido fondant. Tiene un sabor diferente. La verdad es que están súper, súper ricas. Señora Maritza, ya para concluir, toda la gente que nos está viendo, no solamente en Cárdenas, sino también aquí en el municipio de Centro, en dónde la podemos encontrar, cómo podemos adquirir sus galletas. Claro, claro que sí. Tengo mi página, que es Dulce Bendición. Y bueno, mi número telefónico es 937-171-0308. Y pues de esa manera me contactan. Y órale, nosotros le hacemos el modelito que desee, el color que desee. Y también la personalizamos con el nombre que desee. Bueno, pues muchísimas gracias, señora Maritza. Gracias, gracias por sus atenciones. Bendiciones para todos. Gracias por criticarnos. ¿Y ya se comprometió? Claro que sí. Ahora con el pastor. Claro que sí. Y no nada más con ese. Por allí, voy a meter un gol. Estamos también con lo de la cocina ancestral. Y por allí ya estamos cocinando algo genial. Que es una delicia. Y aquí tiene su casa. Gracias, gracias. Gracias a todos. De verdad, que gracias. Muy amable. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.